Las diputadas del FMLN, Dina Argueta y Anabel Belloso, presentaron en la ventanilla de la Asamblea una propuesta para la creación de un sistema nacional de búsqueda, localización y recuperación de personas desaparecidas. Esta ley tiene a la base primero principios de derechos humanos, el tema de los derechos de las personas desaparecidas y sus familias, el trato que deben de recibir sus familiares, manda a las autoridades a actuar de oficio, es decir, no esperar 72 horas para iniciar la diligencia. Este sistema estará creado por la Fiscalía, la Policía, también la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, así como aquellas organizaciones dedicadas en la búsqueda y la defensa también de personas desaparecidas. Las diputadas de izquierda explicaron que esta iniciativa de ley nace a partir de la crisis de desapariciones más reciente y el completo silencio e inacción estatal frente a cada caso. Inmediatamente, la propuesta recibió reacciones de apoyo entre diputados de los partidos de Arena y Vamos. Realmente eso es un tema prioritario para la población salvadoreña y estamos viendo que las autoridades están en una total indolencia ante el sufrimiento, ante la desesperación de la familia de las personas desaparecidas. Porque las personas desaparecidas no es un problema de la actualidad, no es una coyuntura de ahorita nada más. Es algo que venimos arrastrando como país, como un síntoma de la impunidad sistémica que tiene nuestro país desde los momentos previos al conflicto armado, durante el conflicto armado y posteriormente al conflicto armado. Este grave flagelo en el cual el gobierno y el Estado no han sido capaces de resolver ni de darle seguridad a la gente y por eso hay cientos de desaparecidos. Hay cientos de familias que están sufriendo en este momento sin saber el paradero de sus hijos, de sus seres queridos. Nos solidarizamos con estas cientos de familias que están sufriendo. No obstante, el diputado de Ghana, Romeo Auerbach, habló en nombre de toda la bancada oficialista y afirmó que no darán respaldo a tal medida. Mire, de las propuestas del FMLN o de ARENA, yo en lo particular, quizás hasta mi grupo parlamentario, yo creo que la mayoría de estos diputados no las vamos a... O sea, no es que no nos interesen, no las vamos a tomar en cuenta porque yo creo que tuvieron su momento. Ellos, entre los dos partidos que les he dicho, gobernaron 30 años este país y tuvieron la fuerza para hacer un montón de cosas que ahora están proponiendo. Me suena que es hipocresía, los desaparecidos. Y yo invitaría a la prensa que lo hiciera también. No es un tema político, porque realmente al hacerlo político, ahí sí estamos jugando con las víctimas. Porque aquí no es un tema que el gobierno no está haciendo nada contra los desaparecidos. Según las estadísticas de la Fiscalía General de la República, entre enero y septiembre de este año, 936 personas fueron reportadas como desaparecidas. Para la Prensa Gráfica, Ernesto Amaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!